Encontramos desde otro punto de las instalaciones del foro, aquí donde estará instalado, bueno, el público que estará gozando de las fiestas carnes tolendas, y bueno, ahora me encuentro con los reyes infantiles del carnaval en su emisión 2016, ellos con todo el profesionalismo del mundo, bueno, hoy sí nos vinieron a visitar, no como otros que nos dejaron plantados el otro día ahí en el estudio, como el rey del carnaval, ¿verdad? No, no es cierto, bueno, y bueno, aquí los tengo presentes, ellos son Sebastián y Jimena Primera, bueno, que nos van a platicar un poquito acerca de qué es lo que nos van a presentar en esta ocasión, este año 2016, desde el foro Kimpeche, bueno, muy buenos días, Sebastián, empezamos, bueno, ¿cuántos años tienes antes que nada? Tengo 13 años. ¿Y dónde estudias? En el colegio Shail. Ok, bueno, ¿qué es lo que nos tienen preparado en esta ocasión para este carnaval? Pues nuestro show se llama Un Mundo Ideal y son sobre cuentos de Disney. Y bueno, aquí, metiéndonos un poquito ya en la vida personal, ¿novia? No tengas miedo, John. No es mi novia. Ah, bueno, está en trámite todavía. Pues se puede. Está en trámite, ok, bueno, pasamos de este lado. Jimena, bueno, a ver, platícame, ¿qué es lo que nos tienen preparado, bueno, para este año? Y haga lo que nos dé un pequeño adelanto, Sebastián, ahora pláticame tú. Bueno, pues, sí es de cuentos de Disney y, bueno, pues, las cuentos de Disney tienen como que los más principales. O sea, cuando vas a Disney, pues, es lo que más, lo que más padre está y, pues, por eso lo pusimos. ¿Y cuántos años tienes? 12 años. ¿En dónde estudias? En Críos Magarenco. Bueno, alrededor de, bueno, ¿cuántos compañeros tuyos, amigos estarán participando dentro de esta comparsa? Bueno, pues, nuestra comparsa está contemplada con 180 niños. Y, bueno, los horarios de, ahora sí, para practicar, bueno, todo su bailable, con qué coreógrafo lo están llevando a cabo y en dónde horarios. Bueno, estábamos ensayando en Fraccionama 2000 y eran nuestros horarios, a veces eran de 3 a 4 o de 7 a 9 o de 6 a 8. Y ahorita ensayamos en el foro y, pues, ahora que nos toque. Y nuestro coreógrafo es Hugo Cucumelis y la maestra Rosita Magaña. Ok, bueno, Sebastián, la fecha, bueno, de la presentación de la comparsa, bueno, ¿para cuándo está programada? Para el 2 de febrero a las 7 de la noche. Y, bueno, para invitar, bueno, a toda la gente que nos está viendo por el abarrote, ahorita estamos en vivo en Telemar, para que invites a la gente a que venga a participar el día del evento. Pues, invitamos a todos los campechanos que nos quieran venir a ver el 2 de febrero, cada martes a las 7 de la noche. Y nuestro artista invitado es Ina y Juan Magán. Bueno, a ver, y para que invites tú igual, Jimena. Bueno, pues, lo que es José Astián, que no se pierdan el show que les tenemos preparados el martes de febrero a las 7 de la noche. Y, pues, que nos vengan a ver porque es un show que le hemos hecho con mucho cariño. Bueno, pues, ahí lo tiene, amigos de la Barota, las palabras de los Reyes Infantiles. Pero, ¿saben qué? Yo no termino aquí. Nos vamos a trasladar un momento por aquí porque vinieron las mamás orgullosas de los soberanos infantiles. Y vamos a hacerle también una pequeña entrevista. Si me acompaña, vamos a ver qué es lo que piensan sus mamás, ya que desde muy tempranas horas los vienen apoyando. Ya que se pegaron esta desmañanada. Ah, bueno, ahorita pasamos de la escuridora igual, ¿o no? Ah, el papá, el papá, ok. Bueno, pues, pues el papá, el papá del rey también. Bueno, a ver, platíqueme, ¿qué tal las desveladas antes que nada? Pues, este, constantes y muy ricas. Sí, bastantes, bastantes desveladas. ¿Cómo pinta ahorita el carnaval para este año? Pues, excelente con estas dos grandes figuras que están dando todo, ¿no? Y, este, y con el afán de divertir a, a, al público, de satisfacer todo, todo el gran espectáculo que se está montando, ¿no? Pasamos aquí con las mamás. ¿Cuál es su nombre, señora? Marlene Pozos. ¿Usted es la mamá de? Jimena. Jimena. Bueno, pues, ¿cómo siente ahorita el apoyo, la participación para este año en el carnaval 2016? Pues, mira, hemos recibido bastante apoyo de parte de los papás de la comparsa. Este, tuvimos la fortuna de tener bastante corum para que vinieran niños y niñas a participar. Este, abrimos la convocatoria, vinieron bastante, de hecho, son 184 integrantes de la comparsa. Y el espectáculo que estamos preparando es para disfrutar chicos y grandes. Y, bueno, ¿qué tal las desveladas? Pues, creo que, bueno, lo más difícil es levantarse temprano, ¿no? Sobre todo para los niños. Bueno, señora, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jenny Quesada, la mamá de Sebastián Góngora. Bueno, platíqueme sus impresiones. ¿Cómo ha estado ahorita la participación, ahorita ya para estas fechas? Pues, mira, ya ahorita realmente ya tenemos prácticamente todo listo. Estamos muy contentos y tranquilos porque, pues, vamos a presentar un muy bonito espectáculo para los campechanos. Trabajo arduo para estas fechas. La verdad, sí, los niños están haciendo un trabajo magnífico. En general, tanto Sebastián y Jimena, como los integrantes de la comparsa, los coreógrafos, los papás que apoyan en llevar y traer a los niños. Este, ha sido una participación muy buena. Bueno, pues, ahí lo tienen. Si me acompañan aquí, tantito, ya nada más para despedir. Me despido ahí. Regreso cámaras y micrófonos allá de Atalemar, al Estudio B. Seguimos con más en el Abarrota. Me despido con esta imagen. Ellos son los soberanos infantiles del Carnaval 2016. Bueno, que el próximo martes estarán presentando su comparsa para el deleite de todos los campechanos. Ahí lo tienen. Regreso cámaras y micrófonos al Estudio. ¡Gracias!